Que no, no le queremos dar como importancia a esto. Es que hay un programa de televisión en México porque han ofendido de alguna manera a Lucero Mijares, la hija de Lucerito y Mijares. ¿Te dijo que la hija que tuvo Mijares con Mijares? Sí. Cualquier, o sea, si quieren comentar algo malo, bueno, me da igual. Los consejos sí, los mismos que le doy a mi hija siempre. Que sea muy profesional, que obviamente esta carrera no es nada más así, de un día para otro. Ambos presentadores del programa ¿Qué importa en México? hicieron comentarios sobre la apariencia física de Lucero Mijares. Eso es, o sea, Mijares todavía ni se m***a, ella reencarnó en su hija. No, no me importa, que ellos estén bien, que yo esté bien, ahora no me interesa. Abuela de Lucerito no permitirá más que arremetan con su nieta por su imagen. ¿Qué decisión tomarán los padres de Lucero? ¿Cómo ha tomado Lucerito Mijares, la burla que le hicieron? Hace unos días, el nombre de Lucerito Mijares, se volvió tendencia, después de que las palabras de Eduardo Videgaray, y su esposa, Sofía Rivera Torres, causaran indignación, entre los usuarios de redes sociales, luego de que los conductores, se burlaran del físico de la joven cantante. Y es que, José Ramón San Cristóbal, luego de que compartió un fragmento, en donde Lucerito reveló, que la confunden con un hombre, expresó, Dijiste que te confunden con un hombre, pero no dijiste con cuál. ¿Con el hombre araña, con el hombre lobo o con el hombre elástico? Y esto no es todo, porque a su vez, Sofía soltó un comentario ácido, escuchen amigos, pero mira, esto tiene sus ventajas, porque si hay fila en el baño de mujeres, entras al baño de hombres, y nadie te dice nada. En redes, los internautas salieron en defensa de la hija de Manuel Mijares y Lucero, ante las críticas de los polémicos presentadores. Sin embargo, la misma Lucero Mijares dejó claro, que entre sus preocupaciones, no está el, lucir perfecta, todo el tiempo, algo que sin duda, sus fans aplaudieron. Y como era de esperarse, la familia de Lucerito Mijares se molestó, por los desafortunados comentarios, por lo que, están planeando una medida, para evitar que esto siga sucediendo. De acuerdo con el periodista de espectáculos, Miguel Ángel Maldonado, la familia Mijares Ogaza, le solicitó a Lucero León, abuelita de Lucerito, que tome el control de la carrera de la joven. Me enteré de muy buena fuente, que le quieren marcar un alto, a todas estas personas que se burlan de Lucerito. Mamá Lucero, la abuelita, no se había metido a manejar la carrera de Lucerito, pero ahora ya se molestó y tomó cartas en el asunto, ella le va a llevar la imagen, dijo Miguel Ángel. Amigos, y otro de los motivos, por lo que supuestamente, buscan que Lucero León, tome el manejo de la carrera de su nieta, es porque la famosa, se encuentra expuesta a constantes críticas. Le va a llevar su imagen, y yo creo que sí hace falta. Es muy peque Lucerito, es muy fresca y tiene 19 añitos. La han soltado sus papás, pero no es fácil, agregó el periodista de espectáculos. Y como el chisme vuela, adivinen. ¿Quién salió a defenderla? Bueno amigos, la polémica llegó a los oídos de la primera actriz, Victoria Ruff. Quien salió en defensa de la joven participante de, Juego de Voces, y apoyó sus palabras, así como su talento en pantalla. Con indignación, la actriz lamentó las críticas, y resaltó que el talento de Lucerito, debería ser reconocido y valorado, por encima de cualquier juicio superficial. Dijo, ¡ay, qué horror! No deberían de criticarle. El talento lo trae, canta divino, tiene un ángel divino. En un tono de apoyo y solidaridad, la actriz enfatizó, en la importancia de la seguridad y la autoaceptación, haciendo ver que Lucerito, parece estar completamente ajena a las críticas negativas. Les leo. Lo más importante de ella, es que tiene mucha seguridad, y que la verdad, lo que opinen o dejen de opinar, se nota que le viene valiendo toneladas, se le resbala. Y es que, independientemente del aspecto físico, todos merecen ser valorados por su talento y personalidad. Y si está gordita, pues está gordita. Pero sabes qué, todos podemos engordar y adelgazar. Con las parejas, que así intento llevarme lo mejor posible. La hija de Lucero y Mijares, se dio cuenta que le gustaban las mujeres. Yo, la verdad, intento no hacer mucho caso a los comentarios de hate. Me puso... Verde. Verde. Y dije, a ver... Lucero es una de las artistas más exitosas de México, y ha sido conocida como la novia de América debido a su gran popularidad en el país. Ha tenido una carrera prolífica como cantante, actriz y presentadora de televisión, con más de 40 años de trayectoria. Ha lanzado más de 25 álbumes y ha participado en más de 25 telenovelas, además de actuar en películas y series de televisión. Lucero siempre ha sido muy cotizada por ser una mujer tremendamente talentosa, y con un carisma envidiable. Aunque Lucero ha mantenido su vida personal en privado, se sabe que estuvo casada con el cantante Manuel Mijares, y procrearon dos hijos, a José Manuel de 21 años de edad y Lucerito que actualmente tiene 18. Lucero y Mijares fueron una de las parejas más famosas y queridas de México en su momento, pero se separaron en 2011 después de 14 años de matrimonio. A pesar de la separación, ambos han mantenido una relación amistosa y han trabajado juntos en proyectos musicales. El hijo de los artistas siempre ha preferido no exponerse y vivir en el anonimato, mientras que la hija de la famosa pareja, también había mantenido un bajo perfil mediático por mucho tiempo. Pero últimamente gracias a su gran talento y carisma, comienza a ganarse un lugar en la preferencia del público. A diferencia de su hermano quien se dedica a la música en su parte instrumental, Lucerito desea seguir los pasos de sus padres y convertirse en una gran cantante, aunque apenas se hizo mayor de edad. Lucerito ya tiene una gran base de seguidores a quienes dejó encantados, no solo con su hermosa voz sino también con su divertida y única personalidad. Sin embargo, lo que más llama la atención del público es su peculiar estilo de arreglarse y de vestirse, a diferencia de su madre quien es considerada una de las mujeres más bellas y elegantes de la farándula. Además Lucerito no se preocupa tanto por su apariencia y no le interesa lucir a la moda y posar extravagantemente. Algunas fuentes aseguran que la descuidada imagen de la joven representa su personalidad relajada y algo masculino. También se rumora que hace poco tiempo la hija de Lucero y Mijares se dio cuenta que le gustaban las mujeres. Pues en algún momento, pues en una de esas sorprendas. Algo que desató un enorme drama familiar, presuntamente Lucerito quien aún no tiene pareja está considerando la idea de salir del closet y ser un ejemplo para los jóvenes de México y Latinoamérica. Lucero se opone rotundamente a esa posibilidad, argumentando que su hija es demasiado joven, como para poder estar segura de sus gustos en cuanto a las parejas. Además la famosa piensa que las preferencias deben mantenerse en privada.